Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Tenía miedo de que me abandonar, después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo de que utilizar, en mi tu orgullo que te comprendí Tenía tanto llanto aquí guardado, me están ahogando mucho los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Tenía miedo de que me abandonar, después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo de que utilizar, en mi tu orgullo que te comprendí Tenía tanto llanto aquí guardado, me están ahogando mucho los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira ¡Gracias por ver el video!